Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y el día de hoy quiero dar algunos consejitos prácticos y básicos para todas aquellas personas que tal vez son nuevos en el cristianismo y de repente dicen es que no sé qué hacer, por dónde empezar, hacia dónde ir, así que espero que el día de hoy este día te pueda ayudar. Son cuatro consejos súper sencillos, súper prácticos que creo que te pueden servir, digo, a ti y a cualquier otra persona que esté dentro del cristianismo. El primer punto es ser miembro de una iglesia, ser parte de una comunidad del grupo de creyentes. Hay personas que erróneamente piensan que pueden ser creyentes sin asistir a la iglesia y bueno, déjenme clarificar, no significa que no puedes ser un cristiano, de que no puedes volverte un cristiano si no vas a la iglesia, sino que parte de la vida cristiana es ir a la iglesia. Entonces, como cristianos debemos de ir a la iglesia porque Dios así lo ha puesto en su palabra, Dios fundó la iglesia y él mismo nos dijo no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. O sea, el punto de la iglesia es súper importante porque ahí es donde conocemos más también de la palabra de Dios porque aunque tú y yo, mi biblia no la traje, aunque tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Cuando somos nuevos es difícil poderla interpretar correctamente porque no tenemos conocimiento, no la hemos estudiado y es fácil sacar pasajes y darles una interpretación totalmente equivocada. Cuando somos parte de una iglesia, parte de una comunidad, tenemos primeramente Dios, un pastor que predica la palabra de Dios y aprendes respecto a esto. Tienes a gente de tu alrededor que te está acompañando y enseñando lo que dice la biblia, lo que significa, te apuntan en la dirección correcta. Entonces, para empezar por ahí, aunque tú puedes leerla en tu casa y debes de leerla en tu casa, no se debe estudiar simplemente en tu opinión o en tu perspectiva porque podemos cometer un grave error. Al igual, el hecho de simplemente ser cristianos, la vida no es fácil y siguen habiendo tentaciones y siguen habiendo luchas y empiezan a venir preguntas y hay situaciones en la vida y qué mejor que tener a otra gente a tu alrededor que te acompañe en esta temporada. Así que yo te quiero animar que si tú dices, creo en Jesucristo o ya creíste en Jesucristo y ya estás como en ese proceso de soy cristiano, que realmente seas intencional en buscar una iglesia, en ser parte de esa iglesia, en ser parte de esa comunidad. No te estoy diciendo que tienes que aislarte de todo el mundo y ya no le puedes hablar a nadie más, sino que es importante también que generes relaciones dentro de la iglesia porque nuevamente es parte esencial de la vida de un creyente. Lo segundo es construir una relación con Dios. Mega importante, como digo, ir a la iglesia, tener comunidad, tener gente a tu alrededor, aprender de otras personas. Sin embargo, no debemos de poner todo el peso y toda la responsabilidad en que alguien más me enseñe, en que alguien más ore por mí, en que alguien más me acerque a Dios. Porque ahora como cristiano tienes el mismo acceso a Dios que el acceso que tiene el pastor, los líderes, los jóvenes que ves más apasionados por Cristo, los youtubers cristianos que tú ves por ahí. Tienes el mismo acceso a Dios y ahora tú debes empezar a construir también esa relación con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. ¿Por qué? Y es que es una mezcla, es una mezcla todo esto. No son dos extremos, porque por un lado debemos de ir a la iglesia, se nos debe de predicar la palabra de Dios, debemos conocer de la palabra de Dios que se nos va predicando, que nos enseñe el pastor. Pero, ¿cómo vamos a saber si nos están predicando lo que dice la palabra si no leemos la Biblia, si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a comprobar que realmente lo que nos dicen es la verdad si no estamos tú y yo también conociendo la palabra de Dios? Y es más, a veces el pastor te va a predicar una cosa y tú estás leyendo otro libro de la Biblia y dices, ah, mira, se conecta. Lo que el pastor te dedicó de Mateo se está conectando con esto que dice en Génesis, o sea, la Biblia es un solo libro que hemos dividido y que tenemos capítulos y libros y demás, pero es un solo libro. Cuando tú y yo más lo vamos leyendo, más vamos conociendo quién es Dios, quiénes somos nosotros, lo que Dios pide de nosotros, al igual que en la oración muchas veces, y a mí me ha pasado que gente viene y me dice, ya tú pídele a Dios y dime qué te dice. Y yo, tú pídele a Dios, o sea, tú y yo al ser hijos de Dios podemos correr a Dios y el tiempo de oración tal vez tú dices, es que yo no sé qué decir, dar gratitud, exaltar el nombre de Dios, pedir perdón, pedirle ayuda para tentaciones que estás lidiando, orar por otras personas, entregar tus peticiones, tus preocupaciones, es platicar con Dios. Y entre más lo haces, más natural se vuelve y más fluyes al momento de tener esa oración con Dios, pero es esencial que tú también construyas tu propia relación con Dios y que tu cristianismo o que tu fe no dependa de otras personas, porque ese es un lugar muy peligroso de estar. El número 13 es muy importante y tiene que ver con las preguntas. Cuando uno llega, está nuevecito en la fe, hay muchas preguntas, aun cuando llevas muchos años, hay muchas preguntas, pero especialmente cuando uno acaba de llegar, hay muchas preguntas sobre puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Estás lidiando con el cómo dejar mi vida antes de Cristo y cómo se vive ahora en Cristo, en no conocer mucho de la Biblia y tener muchas preguntas respecto a esto y hay muchas, pues sí, preguntas que podemos llegar a tener. Algo muy importante es buscar encontrar respuestas a esas preguntas a la luz de la Biblia y no a la luz de opiniones. Con esto no me refiero a que tú solo tienes la responsabilidad absoluta de tú encontrarlas en la Biblia, aunque no sepas ni por dónde buscar, no, sino que aun cuando tú preguntes a pastores, a líderes, amigos dentro de la iglesia, que busques que lo que ellos están diciendo esté respaldado por la Biblia. Voy a decir uno que yo sé que hay diferentes posturas, pero no sé, que alguien diga, oye, es que es verdad que si comete un error, que si vuelve a caer en un pecado, ya perdí mi salvación, ya Dios no me ama. Y entonces alguien te puede decir, no, mira, es que yo pienso que, y empieza a decir, o yo creo que, pero alguien te va a decir, mira, aquí en la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Aquí dice que Él nos separa de nuestro pasado. Aquí dice que Él no nos da tentación que no podamos resistir. Aquí nos dice que tenemos un sumo sacerdote. O sea, y te dice aquí, en la palabra de Dios, te apunta a lo que dice la Biblia para darte una respuesta a la luz de la palabra de Dios y no a la respuesta de nosotros. Y eso aplica no solamente a estas preguntas específicas que tal vez puedan surgir en tu corazón, sino también aplica a las redes sociales, que este es mi punto número 4, que lo vamos a mezclar con lo que estoy diciendo. Las redes sociales son maravillosas, ¿verdad? Yo trabajo en redes sociales, yo estoy creando contenido en redes sociales, pero también las redes sociales le han dado plataforma y voz a todo tipo de personas, con todo tipo de conocimiento, con todo tipo de posturas. Y especialmente cuando uno es nuevo, es fácil que de repente nos confundamos. Y es importante de ver con quienes, a quienes estamos siguiendo, porque nuevamente a veces tal vez no vas a tener una pregunta tal cual, como se pierde o no se pierde la salvación. Y como que muy doctrinales o muy teológicas, sino tal vez a nivel más práctico, con la manera en la que tú vives. Y tal vez tú te encuentras con una cuenta en Instagram, en TikTok, en YouTube, de alguien que se llama a sí mismo cristiano, pero que tal vez vive una vida que no se alinea a la palabra de Dios. Y es muy fácil decir, ah, si esa persona dice que es cristiana y hace esto, pues yo también. Y no, todos siempre lo debemos de filtrar a la luz de la Biblia. Entonces yo también te quiero animar como último punto a lo que, a concluir eso que estoy haciendo en las redes sociales, a que tengas cuidado con quién estás siguiendo y a quién estás escuchando. Sé que tal vez al comienzo cuando uno es nuevo, pues realmente no sabes identificar algunas cosas de si está bien o si está mal, pero creo que hay cosas que son un poquito lógicas, por decirlo así. O que igual puedes filtrarlas en conversación con las personas de tu comunidad. Oye, ¿tú qué piensas de esta persona? El otro día yo tengo una comunidad de chicas en Patreon y hablamos de una youtuber que se llama a sí misma cristiana, subió un video un poquito controversial y lo platicamos entre nosotras respecto a este tema. Y uno de esos puntos era esos. Entonces ella, aunque se proclama a sí misma cristiana, hay muchas cosas cuestionables de la manera en la que ella vive, que por lo tanto no tomamos como una verdad absoluta todo lo que ella enseña, todo lo que ella dice, todo lo que ella cree. Porque no digo que no sea cristiana, solamente Dios sabe eso, pero definitivamente todavía no está madura en esa fe y todavía está en un proceso muy largo por cual recorrer. Entonces tal vez no tomas como una verdad absoluta lo que ella está diciendo. Entonces esto es tener cuidado porque como digo, cuando uno es nuevo y todavía no sabes muy bien para dónde estás creando como este fundamento de tu fe, de tus creencias, de las convicciones que vas a tener y la gente alrededor termina influyendo en eso. Entonces tenemos que ser sabios en a quienes terminamos siguiendo. Yo tengo algunos videos recomendando cuentas de Instagram, predicadores y demás que los pueden ir a ver y tal vez les pueden ayudar con este tema. Pero a mí me gustaría saber qué otro consejo ustedes le pueden dar a una persona que tal vez es nuevo en la fe, algo que les pueda ayudar, algo que les ayudó a ustedes. Porque obviamente di cuatro consejos de muchos que se pudieran dar, así que espero leerlos en los comentarios y nos vemos por acá en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.